... ...en el valle medio del Guadalquivir... ...entre el cauce de sus aguas... ...y las estribaciones de Sierra Morena... ...se encuentra la localidad cordobesa de Posadas... ...un lugar profundamente unido al continente americano... ...porque aquí residieron... ...algunos de sus más intrépidos exploradores y literatos... ...iniciamos una ruta turística... ...en la que vamos a recorrer... ...los espacios urbanos... ...que nos hablan de aquella época... ...también, sus árboles centenarios y singulares... ...y el Parque Periurbano de la Sierra Zuela... ...un espacio natural de gran riqueza... ...refugio de aves... ...y testigo de la historia de esta localidad... ...desde hace casi 5.000 años. Esta villa nombrada por Alfonso X, Posadas del Rey... ...está situada a medio camino... ...entre las capitales de Sevilla y Córdoba... ...su ubicación estratégica... ...hizo que a partir del periodo colonial de América... ...se convirtiera en paso obligado... ...entre el puerto de Indias y el norte de la península... ...ya que formaba parte del Camino Real... ...por aquí pasaron y residieron... ...algunos exploradores y soldados... ...claves en la etapa de colonización... ...del nuevo continente... ...que a su vez atrajeron... ...a diversas personalidades a esta tierra. "...en esta ruta americanista... ...descubriremos a personajes ilustres... ...vinculados con América y con la población Posadas... ...como el Inca Garcilaso de la Vega... ...un ilustre escritor del siglo XVI... ...el Capitán Gonzalo Silvestre... ...o Diego Fernández de Córdoba... ...y rey de Nueva España y Perú... ...esta vía era transitada por los viajeros... ...que iban de Córdoba a Sevilla... ...para embarcarse hacia las Américas... ...y viceversa... ...en torno a esta vía... ...el Camino Real... ...empezan a construirse edificios, fuentes... ...y servicios para dar alojamiento... ...y prestaciones a los viajeros que iban a Sevilla... ...y a sus animales... ...un ejemplo de esto es el Pilar de Triana... ...su fecha documental más antigua... ...data de 1492... ...espero que disfrutéis de la ruta... ...que comienza aquí". Fue a partir del siglo XVI... ...cuando se produjo el desarrollo cultural... ...económico y social de esta localidad... ...precisamente en esta fecha... ...se levanta la imponente parroquia... ...de Santa María de las Flores. "...está construida sobre la ruina de una antigua fortaleza... ...que mandó construir Alfonso XI en 1341... ...para dar protección al Camino Real... ...y a los visitantes que lo transitaron... ...os podéis imaginar la importancia de esta iglesia... ...porque por aquí pasaron todos los personajes edustres... ...relacionados con posadas... ...como podéis ver es una iglesia... ...cuyo elemento más característico... ...es su retablo y su cúpula neobótica". Continuamos nuestro camino... ...para acercarnos a esos ilustres residentes... ...pasamos por el que fuera el Palacio... ...de los Marqueses de Villaseca... ...y Fernández de Córdoba... ...residencia de Diego Fernández de Córdoba... ...virrey de Nueva España... ...del edificio original... ...hoy sede de una administración pública... ...sólo queda... ...un espectacular artesonado de la época... ...llegamos a la Biblioteca Municipal... ...una antigua casa señorial... ...en la que se explica... ...la vida de dos... ...de los relevantes moradores de posadas. Gonzalo Silvestre fue un soldado... ...que se embarcó al Nuevo Mundo... ...con una expedición junto a Hernando de Soto... ...llegaron a la península de la Florida... ...avanzaron hasta el río Mississippi... ...y fueron los primeros europeos... ...que divisaron y que cruzaron dicho río... ...a la muerte de Hernando de Soto... ...Gonzalo Silvestre... ...se traslada hasta México... ...y posteriormente a Perú... ...donde conoce al joven... ...Inca Garcilaso... ...tras su estancia en Perú... ...regresa a España. Se produce así una estrecha relación... ...entre el soldado y el Inca Garcilaso de la Vega... ...escritor hispano-inca... ...que se convertiría en el primer máximo exponente... ...de los literatos del Nuevo Mundo. ...el Inca transcribe los recuerdos de Gonzalo Silvestre... ...sobre la expedición de conquista de la Florida... ...junto a Hernando de Soto... ...el Inca se traslada a Posada... ...regularmente durante cinco años... ...para entrevistar a Gonzalo Silvestre... ...y para crear lo que fue la primera obra... ...por la que el Inca fue considerado... ...el padre de la literatura iberoamericana. De este modo nacía la Florida del Inca... ...una de las obras cumbre de este personaje... ...que narra la expedición en tierras americanas... ...y en la que Posadas estuvo muy presente. El viajero interesado en la naturaleza y la botánica... ...puede conocer otra parte de la historia de la villa... ...a través de la ruta de los árboles singulares... ...ejemplares centenarios... ...ubicados en distintos puntos del casco urbano. Este primero de los árboles se llama araar... ...está aquí a mis espaldas... ...y el motivo de su singularidad... ...es la rareza que tiene... ...puesto que es un árbol que habitualmente... ...se cría de manera silvestre... ...en el norte de África, en Malta... ...en la provincia de Córdoba... ...solamente se han catalogado... ...algunos de menor porte que este... ...en el Jardín Botánico de Córdoba". En busca de más ejemplares singulares... ...nos dirigimos al Paseo de Pedro Vargas... ...Centro Neurálgico de esta villa... "...la casuarina... ...es uno de los árboles más importantes de esta ruta... ...puesto que es también uno de los más altos... ...y es un árbol que proviene de Australia... ...se cultiva en parques y jardines... ...y en concreto es uno de los ejemplares más altos... ...de la provincia de Córdoba... ...y también de mayor grosor de tronco... ...concretamente tiene 27 metros de altura". No muy lejos de aquí y en el mismo paseo... ...hay una espectacular e inmensa morera. "...es un árbol de grandes dimensiones... ...puesto que el motivo de su singularidad... ...está en la anchura de copas... ...que son 19 metros... ...y en su altura 17 metros... ...otro motivo de su singularidad... ...es el perímetro de tronco... ...que tiene tres metros y medio de tronco... ...es un árbol que procede de Asia... ...y que se cultivaba desde antiguo... ...para producir sus hojas... ...que es el alimento del gusano de seda... ...nos consta a través de documentos históricos... ...que aparecen en el catastro del Marqués de la Ensenada... ...del siglo XVIII... ...que en posadas había importantes plantaciones de morera... ...con este fin". Nuestra siguiente parada... ...nos lleva a uno de los restaurantes... ...que forman parte de la amplia oferta gastronómica de la villa... ...y que incluye en su carta... ...platos centenarios de la zona... ...que conviven con propuestas más vanguardistas. "...tenemos algunas de las recetas muy muy antiguas... ...que datan del siglo pasado... ...hemos rescatado el rinran de posadas... ...que es una mazamorra... ...que está elaborada con almendra... ...pam, aceite de oliva, ajo, vinagre... ...consideramos que el producto es fundamental... ...y entonces usamos... ...productos de la beca del Cuadalquivir... ...que tiene una huerta magnífica". Si hay talleres originales orientados a los viajeros... ...aquí encontramos uno muy sabroso... ...elaborar un postre artístico y natural... ...aprendiendo a tallar la fruta de la mano... ...de uno de los expertos internacionales en esta materia. "...en este curso vamos a ver cómo hacemos una rosa... ...con un melongalia en este caso, ¿vale?... ...aquí os he puesto ya la cruz con la circunferencia, ¿vale?... ...para que os podáis guiar... ...y vamos a comenzar a hacer el tallado... ...el primer paso sería la incisión... ...de izquierda a derecha siempre, ¿vale?... ...con el cuchillo un poquito inclinado... ...hacemos la circunferencia entera... ...y después vamos vaciando a la parte de afuera... ...justo al revés, ¿vale?... ...con el cuchillo en perpendicular a la pieza". Con un cuchillo tailandés... ...diseñado para cortar y marcar la fruta... ...el maestro va tallando la carne... ...hasta lograr los primeros pétalos de la flor. "...esto es la fruta en su versión más artística... ...lo que hacemos es crear elementos muy visuales... ...este arte viene del año 770 a.C., ¿vale?... ...en el que la dinestía Chang, de China... ...para hacer regalos al emperador... ...le hacían fruta tallada". Entre las tradiciones de esta tierra... ...está la elaboración de cestos... ...con varetas de olivo... ...un oficio recuperado por un grupo de artesanos... ...que se reúne en el Parque Periurbano... ...de la Sierrezuela... ...su mayor tesoro natural. "...tiene una técnica que lo que hacemos primero... ...a recolectar la vareta de olivo... ...tratarla, pelarla... ...y después mojarla para que pueda ser flexible... ...partimos de 16 varetas... ...y luego de 16 varetas... ...lo que hacemos es cuando las cruzamos así... ...en el cruz... ...luego una a otra... ...saltándose una así y una no... ...vamos metiendo y tejiendo... ...la pieza que vamos a hacer... ...esto es una técnica centenaria... ...y se pasaba de padre a hijo". Los cestos van cogiendo forma... ...siguiendo una técnica ancestral... ...que este colectivo se encarga de divulgar... ...y ha logrado que vuelvan a formar... ...parte de la vida cotidiana. Desde este emplazamiento... ...optamos por realizar... ...una de las diversas rutas senderistas... ...por la Sierrezuela... ...tras una ligera subida... ...se llega a uno de los tesoros... ...que esconde este entorno... ...un dolmen... ...con entre 4.500... ...y 5.000 años de antigüedad... ...construido sobre un cerro... ...desde el que se domina el territorio... ...esta edificación megalítica... ...se identifica con un centro ritual... ...vinculado a los astros... ...y al tránsito hacia otra vida. En las lomas de la Sierrezuela... ...localizamos una de las propuestas... ...de alojamiento rural. Estamos en una parte alta... ...que hace que tengamos una vista maravillosa... ...de lo que es la Sierra de Posadas... ...desde aquí desde la casa... ...hay senderos que llegan directamente... ...hasta el Parque Perurbano... ...miramos muchísimo el entorno que nos rodea... ...nuestro propósito... ...es simplemente que el viajero... ...pueda aprovechar y disfrutar... ...del maravilloso entorno... ...de todas las posibilidades... ...que tiene nuestro pueblo Posadas". Nos dirigimos ahora a las faldas del parque... ...por donde discurre la Cañada Real Soriana... ...la vía para la Trasumancia... ...que une la península de norte a sur... ...para descubrir... ...otra joya arqueológica. La cantera honda es la pared de piedra... ...que tenemos a nuestra espalda... ...y es de época romana... ...es un frente de extracción... ...de piedra cilíndrica y vertical... ...que se ascribe a otro conjunto... ...frente de extracción... ...de menor tamaño... ...tiene una altura de 15 metros... ...la finalidad de su explotación... ...era buscar la piedra con folito... ...un conglomerado formado por cantos redondeados... ...este material es muy utilizado... ...para construcciones... ...de carácter agrícola de la zona". Tras recorrer la vieja cantera... ...hoy cubierta de abundante vegetación... ...nos disponemos a contemplar... ...algunas de las aves que pueblan... ...este entorno natural... ...un lugar ideal... ...para los amantes de la ornitología. "...aquí cerca de la cantera onda... ...es un buen sitio para ver las aves... ...porque es un sitio migratorio... ...tenemos aquí el Guadalquivir... ...tenemos buenas vistas... ...pues se puede encontrar por ejemplo... ...y escuchar también... ...el calvonero común... ...el petirrojo... ...y podemos encontrar algunas águilas". Terminamos nuestra ruta... ...disfrutando de la naturaleza... ...que hoy como ayer... ...arropa a los pobladores de Posadas. Posadas es una tierra ligada a los exploradores... ...que en el siglo XVI... ...se adentraron en los confines del Nuevo Mundo... ...a caballo entre Córdoba y Sevilla... ...esta villa acogió... ...algunos de los aventureros... ...que por primera vez... ...dibujaron para Europa... ...los perfiles del Norte de América... ...hoy... ...este lugar... ...custodia su huella... ...y preserva en su paraje natural... ...los vestigios... ...de un pasado milenario.